Hola, soy Lucero Blasquez, soy de México, cliente y líder de la compañía de Mgoldex. Te invito para que tú estés el próximo año en esta conferencia. No te puedes perder, desarrollate como líder, fórmate de manera empresarial para que tú tengas los resultados que tanto deseas. Además puedas cumplir tus sueños. Esto es un sueño hecho realidad, no nada más para mí, sino para todo el equipo de México. Así es de que no te lo puedes perder. Aquí te vemos el próximo año. Y recuerda, el oro es para el mundo.